hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo soy nubia de su canal jardín vida amor como pueden ver acá amigos mire tengo esta hermosa tradescantia cebrina miren esos colores tan hermosos morados y por acá mire sus hojitas como son mire estas hojitas tan lindas que ahora que observen son hermosas esas hojitas mire tienen los tonos un verde tiene blancos unas rayitas y miren por el embés es moradito hoy que voy a hacer voy a colocar en esta maceta que es de colgar porque acá tengo otra miren acá pueden observar en esta y voy a cortar de acá unos esquejitos porque igual voy a colocarle más allá pero voy a utilizar de acá que hago corto de forma diagonal vamos a dejarla ahí bueno amigos esta cebrina quiero contarles de esta plantita cebrina ella le gusta bastante la iluminación no sol directo porque se pueden quemar sus hojas ella no le gusta tanto riego porque se puede podrir en charcada no mire tan bonito yo la tengo en un sitio donde da bastante iluminación miren esos colores tan hermosos y quiero colocarla aquí quiero contarles el sustrato esto es humus de lombriz cascarilla de arroz aquí tengo otro preparativo voy a colocar acá que tiene carbón perlita tierra negra vamos a colocarle cascarilla un poquito que esto ayuda a drenar es para drenar el humus de lombriz se lo voy a colocar todo porque quiero que mi plantica esté muy muy nutrida entonces vamos a revolver este sustrato este preparativo le voy a colocar canela que saben que me gusta mucho para ayudar a enraizar aunque esta planta amigos es muy fácil muy fácil de tener lo importante es no excedernos en el riego les voy a proceder acá tiene huequitos de drenaje mire esta plantica perdón está más seca vamos a proceder a colocar en el sustrato el sustrato para colocar a la tradescantia cebrina vamos a colocar ahí muy sueltico para que drene porque a ella no le gusta estar encharcada vamos a dejar este para ahora colocarlo yo ya había desinfectado mis tijeras vamos a proceder a ir colocando los esquejes estas hojitas se le pueden ir retirando y vamos a ir colocando me gusta presionar para que no se salga para que no se salga retiramos estas hojitas acá hacemos otro huequito procedemos a colocar bastante iluminación poco riego retiro estas hojitas ella es muy linda ya empieza a descolgar el abono se le puede aplicar yo le coloco abono cada 20 días le coloco humus de lombriz también le coloco para que sus hojas estén verdes un abono especial para para las hojas que quede bien que quede bien seguimos colocando los esquejes es muy fácil ella por esquejes también si quieren se puede dejar varios días en agua hasta que salga raíz pero yo prefiero colocarla directamente en el sustrato porque el sustrato está rico en nutrientes vamos a cortar acá porque acá salen dos vamos a colocar acá que te molesta hojita ahí colocamos que nos ve que quede bien colocadita ahí muy bien seguimos colocando esta retiramos las que no vamos a hacer acá otro huequito vamos a hacer acá vamos a hacer acá que vaya descolgando otra por acá bueno acá salen dos ahorita se la coloco cortamos esta cortamos diagonal esta cortamos diagonal esta coloquemos la por acá hay se me quieren salir bueno dejémosla ahí está bien presiono presiono acá hay otra acá hay otra colocémosla por acá ya les digo bastante iluminación no sol directo porque se queman sus hojitas bueno voy a colocarle otro poquitico acá ahorita le hago un riego muy ligero pero quiero colocarle a esta masetica esta es una arenita arenita de colores quiero hacerle es como una decoración esta es una arena natural que no no le va a afectar en nada a la plantica para nada para nada es arenilla entonces la colocamos ahí para darle un contraste a nuestra planta ahí hermosa y así ha quedado nuestra tradescantia cebrina le vamos a colocar acá esta es para colgar le colocamos acá y la voy a ubicar allí entonces ahí bueno y así ha quedado la tradescantia cebrina miren como quedó de bonita la voy a colgar donde le da buena iluminación pero no sol directo espero les haya gustado ahorita le coloco un riego ligero y luego les voy a mostrar como sigue esta tradescantia gracias amigos por observar un excelente día chau chau